Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, en esta ocasión estamos con Minecraft Y hoy les traigo un nuevo tutorial que es de una casa moderna, vale, y perfecta para supervivencia Porque cuenta con todas las cosas que se necesitan, eh, básicas, vale, pues para comenzar un mundo de supervivencia O para al menos, eh, tener un lugar donde estar y demás, vale, por cierto, antes de continuar Que quiero recalcar es que muchas gracias por el apoyo que ha tenido el último video, que es el de la casa automática versión 3 Que, wow, el apoyo es fenomenal y los likes, las visitas, los comentarios han sido muy positivos Y eso es algo que a mi me pone muy contento, y nada chicos, también tengo por ahí unos videos que quiero grabar y tal De Free Fire, así que, eh, si digamos, quieren agregarme pues para jugar así, eh, tanto en Call of Duty Como en Free Fire, dejaré la ID, vale, si es ID, eh, en la descripción tanto de Free como de, de Call of Duty Para que me agreguen y así poder jugar, vale, así que nada, voy a mostrarles la casa y vamos con el tutorial Bueno, ahora sí que sí, vamos a ver lo que es el video Gracias por ver el video Gracias. 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 Conseguir. Digamos, esto, pues, para conseguir el bioma, de pronto se dificulta un poco, pero pueden usar otro tipo de tronco, pues, para lo que viene siendo el marco de esta parte. Esto es como un marco, yo lo llamaría así. Y nada, esto pueden usar otros materiales, pero, pues, ya lo miraremos en la construcción. Bueno, chicos, ya estamos en el lugar donde vamos a hacer la casa. yo en mi caso voy a hacer pues un mapa así totalmente plano entonces pues bueno los materiales que usaremos son madera de roble, madera de abedul, bueno madera de abeto, madera de abedul escaleras de roble, escaleras de abeto, escaleras de abedul troncos de jungla, losas de abedul, piedra o adoquín como lo quieran llamar ladrillos de piedra, lo que viene siendo cuarzo pueden usar cualquier tipo de cuarzo, cuarzo liso, cuarzo normal, cuarzo cincelado pilar de cuarzo, wormigón también vamos a usar cristales y paneles tintados de negro pueden usar otro tipo de cristal, si quieren de otro color, no importa desde que a ustedes les guste puerta de roble oscuro, pueden usar otro tipo, lo mismo y bueno lo que viene siendo muros de piedra yo en mi caso voy a usar pues muros de piedra musgosos y linterna de mar, pueden usar también lo que viene siendo glowstone o que también se llama piedra luminosa de acuerdo entonces bueno vamos a comenzar primero que todo con el marco de la puerta entonces vamos a poner cinco troncos de jungla por esta parte entonces sería uno, dos, tres, cuatro y cinco vamos a dejar dos espacios y ponemos otros cinco por acá de acuerdo ahora cogeremos el cuarzo o el bloque que hayan escogido vamos a poner tres por aquí, bueno dejando un espacio, tres por acá en las esquinas vamos a colocar cuatro bloques de más por acá dejándolos a la misma altura que las dos columnas principales dejamos un espacio por esta parte y acá vamos a poner siete bloques de esta manera, cuatro, tres espérate, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete bloques y estos los vamos a llevar a la misma altura que tenemos lo que hemos hecho hasta el momento de acuerdo venimos por acá, pim pam ahora vamos a hacer dos ventanas, dos pequeñitas ventanas entonces vamos a dejar un espacio por aquí, otro por acá y vamos a hacer una ventana de dos por uno de acuerdo, uno por acá, otro por acá y otra ventanita vamos a coger la madera de roble y por este lado vamos a colocar tres bloques principales vale, que es ya parte del lugar de encantamientos dejaremos un espacio, vamos a poner cinco bloques de más cuatro y cinco, de acuerdo y hacemos lo mismo que hemos estado haciendo de acuerdo, venimos por acá dejamos un espacio, ponemos cinco bloques más tres, cuatro, cinco, de esta manera porque pues es el espacio indicado para que quepa todas las librerías y demás entonces pues bueno dejamos otro espacio por aquí y vamos a poner dos bloques vale, haciendo pues como un muro bueno, otro muro de acuerdo, y en esta parte vamos a poner bloques de cuarzo de acuerdo, tal que así ocupando en este espacio porque aquí ya no va a haber muros de piedra como en estas esquinas que ahorita los vamos a poner sino que vamos a poner cuarzo luego cogeremos los ladrillos cincelados de piedra de acuerdo y hacemos otra bueno, otro muro de dos bloques de ancho se podría decir dejamos un espacio ponemos otro muro igual al anterior espacio, otro muro de acuerdo y ahora en esta parte dejamos un espacio y aquí colocamos un ladrillo de piedra cincelado aquí colocamos otro muro igualmente de dos de ancho y a cinco de alto primero que todo ahora vamos a coger las escaleras de abeto y en esta parte o sea en el en el bloque de atrás del muro vamos a poner escaleras invertidas tal que así para que le den un toque de profundidad bastante bonito diría yo venimos por acá y en estos espacios hacemos lo mismo de acuerdo ya que en el primer bloque va a ir los hornos de supervivencia obviamente porque si no no sería horno de acuerdo venimos por acá ponemos esto esto y ya ahora aquí vamos a coger los cristales tintados de negro y vamos a hacer dos dos columnas tal que así vale quedando de esta forma ahora aquí vamos a bueno la tenía aquí vamos a coger la madera de abeto y vamos a colocar dejando un espacio acá como hicimos con los bloques de cuarzo vamos a colocar tres bloques dejamos dos espacios y otros tres bloques ahora de esa parte bueno hacia allá de acuerdo vamos a poner ocho bloques más entonces tres cuatro cinco seis siete y ocho bloques quedando un total de nueve ahora todos los vamos a poner a cinco ya les digo que le cambiamos de acuerdo todos los vamos a poner a cuatro bloques de altura ahí está pim pam vale cuatro bloques de altura espérate este está tres ahí está espérate que estoy rompiendo y haciendo desastres de acuerdo esto por acá esto por acá y listo ahora que es lo que le vamos a hacer en estos dos bloques de esta esquina vamos a poner dos bloques más valga la redundancia entonces uno y dos quedando tal que así y en esta esquina vamos a poner otro bloque de acuerdo y estos tres pues vamos a dejarlos pues normalmente a cinco de acuerdo porque aquí va a ir piedra y madera de abedul que es parte del piso de la segunda planta entonces pues si lo dejamos así como estaba pues va a quedar raro entonces aquí en esta esquina vamos a colocar ocho bloques más dejando a la misma distancia que el muro de allá y esto lo conectamos con estos otros bueno con esta esta fila de acuerdo venimos por este lado cogemos las escaleras de abedul y vamos a ponernos en esta partecita vamos a colocar las escaleras de a dos de acuerdo esto lo pueden poner de cualquier modo digamos que lo rellenan de esto no va a pasar nada porque aquí va a haber otro muro que va a tapar eso entonces no se va a ver no se va a ver nada de lo que esté debajo de las escaleras yo lo voy a hacer con los mismos bloques de abedul de acuerdo y esto lo vamos a poner obviamente hasta los cinco bloques para poder subir al segundo piso espérate que ese color no es ahí está venimos por acá falta ya falta unas unas dos escaleras venimos ponemos esto y ya ya estaría ahora cogemos la piedra o el lado king como lo quieran llamar venimos por acá y ponemos esto a cinco bloques de acuerdo quedando un muro totalmente tapando en la parte de las escaleras separando bueno las escaleras de de la cocina se puede decir y ahora aquí esto lo vamos a dejar a un espacio vale a un espacio de este o sea un bloque y ahí si ponemos la piedra seguimos poniendo la piedra porque pues bueno si quieren ustedes pueden hacer una entrada secreta y demás aquí hacen un cuarto pero pues yo lo voy a tapar porque pues para qué lo voy a usar en este momento de acuerdo entonces voy a poner madera vale tablones de abedul por acá voy a taparlo todo obviamente ustedes pueden hacer un cuarto como bien ya dije y aquí vamos a colocar dos bloques de abedul de acuerdo ya teniendo esto aquí vamos a colocar cuatro más de piedra y en esta parte vamos a colocar más abedul de este lado vamos a colocar otros dos y aquí debajito vamos a colocar lo que viene siendo losas de madera de abedul debajo de estas losas colocamos dos escaleras invertidas de de roble bueno de roble no sino de abeto y pues ya tendríamos prácticamente la primera la primera planta de acuerdo vale chicos perdón por ese corte pero bueno lo importante es que ya estoy de vuelta ahora lo que vamos a hacer es coger los muros de piedra musgosos o los que ustedes hayan escogido y en estos lados donde dejamos un espacio vamos a colocarlos de acuerdo por acá vamos a poner más muros por este lado igualmente de acuerdo y si no estoy mal bueno ya no hay más vale ahora lo que va a hacer es poner pues el techo de de la primera planta y el piso que es a la vez el piso de la segunda de acuerdo espérate que rompí una cosa por acá antes de comenzar a hacer eso porque va a ser un cámara rápida para que no sea tan demorado el vídeo voy a romper toda esta parte o sea la misma margen que este cuadro de acuerdo para poner los bloques de de abeto y que quede de una manera simétrica pero bonita a la vez de acuerdo si se dan cuenta queda bastante genial entonces pues bueno voy a romper todo esto y voy a poner el techo así que nada ya vuelvo voy a poner un cámara rápida y no nos demoramos nada de nada vale chicos ya he vuelto de acuerdo aquí tenemos que fijarnos que quedemos bien o sea ponemos los dos bloques de abedul pero no ponemos losa porque si no no vamos a poder pasar de acuerdo ya va cogiendo un poquito más de forma la casa pero no hemos terminado obviamente aquí si se dan cuenta había dejado un espacio y este es para seguir la misma linealidad con los ladrillos de piedra cincelados de acuerdo así que pues bueno así que va quedando la construcción ahora pasamos a la segunda planta entonces volvemos a coger el cuarzo o bueno el cuarzo liso lo que ustedes hayan escogido y vamos a poner cinco más uno, dos, tres, cuatro y cinco de este lado dejamos el espacio y ponemos otra fila de cinco bloques bueno seis no rompemos lo que hayamos puesto lo que hayamos puesto mal vale creo que si lo dije bien espero que sí vale ponemos otro muro de acuerdo por este lado a ver de cinco bloques de altura ahí está y ahora aquí vamos a tomar la referencia para los cofres entonces va a ser dos ponemos bloque dos ponemos bloque dos y aquí ponemos bloque tal que así entonces pues bueno esto lo le ponemos el relleno como debe ser y aquí en vez de ser tres de de roble vamos a poner pues tres de cuarzo así que de esta manera si se dan cuenta aquí hay un bloque que como que no cuadra entonces ese lo rompemos y lo intercambiamos por madera de abedul ahora venimos por acá y vamos a hacer pues una cubierta se puede decir no va a ser de madera sino que vamos a poner cuarzo por todo este lado obviamente dejando la margen de la madera así como lo estoy haciendo ahora mismo porque pues ya esto es parte de la decoración de acuerdo entonces aquí vamos a coger los tablones de roble y vamos a poner lo mismo de acuerdo para que tape todo ese cuarzo y no se vea así tan blanco la casa bueno tan blanca la casa de acuerdo venimos por aquí esto no va ahí vale ponemos esto tal que así ahora venimos por este lado de acuerdo ponemos más madera de roble de esta manera ahí está vale y aquí en vez de poner lo que viene siendo pues cuarzo bueno roble vamos a poner cuarzo entonces vamos a poner tres bloques tal que así vale porque esta es la habitación de las pociones así que bueno venimos por aquí pim pam pim pam y ahora de este lado aquí vamos a colocar madera de abedul madera de abedul y en esta parte vamos a colocar pues los ladrillos de piedra cincelados hasta la misma altura que hemos venido haciendo cogemos otra vez las escaleras de abeto y las ponemos invertidas de esta forma bueno de esa forma no de esta forma ahí está ahora sí venimos por este lado ponemos más escaleras de abeto invertidas quedando de esta forma y ahora aquí pues como ven no queda como tan bien entonces tapamos pues si ustedes quieren si no pues lo pueden dejar como estaba no tiene más vuelta de hoja ahora venimos por acá y ponemos más piedra más piedra pues para que se haga el muro y la división de la escalera y demás sino que así tan feo ponemos los la piedra y la elevamos a cinco bloques de altura hacemos lo mismo de esta parte de acuerdo pim pam pim pam ahí está vale venimos por acá otro por acá y de acuerdo tal que así en esta parte en estos cuatro bloques de piedra vamos a seguir elevándolos hasta que llegue a la parte superior y queden los cinco bloques que ya hemos puesto bueno hasta la misma altura de acuerdo de esta manera y así en esta parte vamos a colocar cristal entonces vamos a poner esta parte así llenita de cristal bueno así pim pam a cuatro bloques y en el quinto vamos a poner linternas de mar de acuerdo entonces ponemos así luego en esta parte seguimos la continuidad de madera de abeto dejamos dos espacios y aquí hacemos otro muro de madera de abeto de acuerdo tal que así lo elevamos a cinco bloques de altura tal que así vale pim pam pim pam ya tengo la garganta seca mira la falta de hacer más tutoriales bueno venimos por este lado y acá si se dan cuenta pues no vamos a seguir la continuidad de esta parte de madera sino que ahí vamos a poner es piedra para que haga un contraste y pues no quede tan cortado y acá lo que vamos a hacer si es poner la madera de abeto que harían estas dos partes así y esto hacemos lo mismo que en la primera planta lo unimos lado con lado para que quede como un tipo de cuadro y así pues haga más conjunto de acuerdo si quieren que la casa no se les vaya a quemar por un rayo y demás van a poner cuarzo en todo el techo que ya ahorita hacemos otro cámara rápida o si hago un corte puede ser porque no falta que se demore un poquito más el video pero pues bueno vamos a ponerlo así si quieren pues pueden dejar la margen y demás pero yo no sepa que lo puse si no voy a dejar la margen quedaría tal que así pues para que haya más visión por dentro de la casa al menos del segundo piso venimos por acá venimos por acá y ponemos más escaleras quedando de esta forma ahora venimos con los troncos de jungla y lo vamos a elevar a seis bloques ya no es a cinco sino a seis bloques para que haga un contraste o un relieve por encima de la casa quedando de esta forma entonces bueno aquí al quinto bloque vamos a poner dos de referencia para poner troncos de jungla derechos como viene siendo así porque si los ponemos de esta forma pues van a quedar invertidos entonces no va a quedar con esta parte cortada hacia arriba sino la va a tener hacia un lado entonces eso no es lo que se quiere en esta parte ya vamos a cerrar la ventana y aquí en estos bloques que habíamos puesto para los cofres vamos a elevarlos normalmente de acuerdo quedando así ahora venimos por esta parte y aquí hacemos una ventana de esta manera no de esta manera no vale ahí he cometido un pequeño error vale era en el otro lado aquí si era la ventana vale porque tiene que quedar así como el cuadrito de madera y sería ahora si ahora si quedó la ventana como debería ser ahora lo que voy a a realizar a continuación es rellenar esta parte con cuarzo la parte superior de todo esto para que no se les vaya a quemar la casa porque si lo hacemos de madera o sea de abedul puede que caiga un rayo y se va a quemar la mayoría de la casa ya que pues solo esto y un poquito de allá pues tiene un bloque que no es transmisor de calor así que pues toda la casa se va a ir al caquete así que nada voy a hacer un cámara rápida o de pronto un corte mientras relleno esto así que ya nos vemos nuevamente vale chicos ya hemos terminado con lo que viene siendo el techo ahora vamos a coger el cristal de esta parte y continuamos con lo que teníamos hecho ya de de cristal quedando tal que así vale si se dan cuenta no se corta ese cristal vale y quedaría pues más o menos así lo que viene siendo la casa todavía falta un poquito si se dan cuenta aquí todavía faltan los muros entonces vamos a coger otra de los muros que hayamos seleccionado y cogemos terminamos por aquí y quedaría lista la casa ala que ya he roto una parte vale va a poner aquí el bloque que he quitado ahí está y continuamos con lo que viene siendo el los muros de acuerdo ahora lo que vamos a hacer es la la parte de la profundidad de cada uno de los muros de estos de madera entonces venimos por acá aquí rompemos este bloque colocamos una escalera invertida tal que así escalera invertida ahora de esta forma vamos a hacer como si fuera un sofá pero al revés entonces escalera para allá luego escalera para acá se van a juntar estas partecitas creando como una L quedando tal que así o sea invertida hacia allá invertida pero ya un poquito más recta y acá luego dejamos un espacio rompemos este bloque ponemos escalera invertida ahora rompemos este otro escalera invertida de esta forma bueno ustedes me entienden como lo estoy haciendo entonces quedaría tal que así porque es que explicarme como no sé no me estoy explicando bien para esta partecita entonces pues bueno me pongo escalera por aquí invertida otro poquito quedando así ahora ya como aquí terminamos vamos a coger y aquí vamos a colocar una escalera normal ahora acá rompemos estos dos bloques escalera invertida dos escaleras invertidas así normales ahora aquí rompemos tres escalera invertida hacia allá escalera invertida normal vale ahora aquí seguimos con esto ya llegamos otra vez al límite ponemos más de más escaleras ahora aquí ya como llegó al límite dejamos un espacio y ponemos la escalera normalita aquí debería haber otra escalera pero está la ventana así que no se puede acá en esta parte debería ir la escalera mirando hacia allá bueno invertida hacia allá pero pues no porque está la ventana nuevamente digo entonces quedaría tal que así ahora acá si volvemos con la misma continuidad ponemos escalera bueno no sé ustedes me entienden y luego escalera normalita quedando de esta forma vale si quieren aquí pueden continuar escalera normal y aquí rompemos escaleras más de acuerdo quedando tal que así ahora venimos por esta parte y ahora acá pues vamos a romper todo esto bueno eso no y colocamos escaleras invertidas de acuerdo aquí rompemos otros tres bloques aquí lo pueden hacer diferente entonces colocamos escalera normal escalera normal y aquí puede ser una escalera pues así o también puede ser una escalera invertida para que quede como esos dos huequitos ahora aquí rompemos otros tres bloques bueno ahí está colocamos escaleras invertidas tal que así luego en la del medio ponemos escalera normal bueno invertida aquí escalera normal y escalera normal y así sucesivamente con esta parte ya ahorita lo termino porque si no que cañita la que tengo que hacer ahora venimos por acá cogemos los cristales de acuerdo cogemos aquí y rellenamos todo esto lo pueden hacer con cristales o paneles de cristal yo lo hice con paneles y en esta parte vamos a colocar la puerta si quieren pueden romper estas dos o pueden dejarlo con la piedra bueno aquí ya tengo esto voy a coger las puertas entonces cogemos tablones de abedul colocamos las dos puertas de roble quedando tal que así aquí vamos a coger dos dos paneles de cristal y acá pues pueden hacer dos cosas o pueden poner esto de acuerdo o pueden poner troncos yo voy a hacerlo un poquito diferente a la que mostré ahorita y aquí si ponemos cristales o sea bueno pongo los troncos y aquí pongo cristales de acuerdo terminamos esto esto por acá pim pam tal que así que haría de esta forma ahora viene la parte de los paneles de cristal de ambas partes de la casa que es esta y esa de arriba así que pues bueno voy a hacer un corte aquí voy a poner eso voy a terminar con los retoques de esta pared y me pongo los materiales de decoración pues para terminar con esto y bueno ahorita terminamos con las luces para que queden bien distribuidas y así no se generen monstruos así que ya nos vemos bueno se me olvida ayer aquí antes de comenzar a ponerme los materiales de decoración aquí vamos a coger los muros musgosos de piedra musgosos y vamos a poner dos en esta parte vale dos 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 y dos hasta conectarlos acá dejamos un espacio ponemos muro de piedra otra vez creando como si fuera una columna bueno una columna en si no como si fuera dejamos espacio ponemos otro por acá espacio ponemos otro por acá de acuerdo tal que así y en esta parte hacemos lo mismo espacio ponemos muros de piedra espacio ponemos muros de piedra así espacio ponemos muros de piedra y quedaría de esta manera ahora en esta parte vamos a coger los cristales tintados de negro o el cristal que ustedes hayan escogido venimos por acá en el espacio que hemos dejado vamos a poner los cristales tal que así espacio bueno en el espacio vamos a colocar el cristal vamos a leer al otro lado ponemos más cristal en esta parte más cristal de acuerdo y en esta parte pues terminamos de poner lo que faltaba lo pueden hacer así o le pueden poner el cristal como vamos a hacer en la primera planta pero pues bueno no importa que aquí si no tiene vuelta de hoja es solo poner el cristal así solo que es una un poquito tedioso ya que pues si hay un bloque ustedes más o menos se guían pero aquí ustedes tienen que apuntarle bien y hasta que se ponga ¿saben? por ejemplo en las versiones de Minecraft ya hace un buen tiempo los cristales pues vienen así entonces es un poquito más complicado de que se pongan así que nada ahora sí que sí voy a hacer el cortecito y ya vuelvo vale chicos estamos de vuelta así que pues bueno los materiales que usaré en un principio para decorar la casa pues son en realidad estos no los voy a decir sino me voy a quedar seco de la garganta voy a poner ahí la imagen y ahora sí que sí vamos a decorarlo en esta pieza pues vamos a colocar las puertas de roble oscuro que faltaban vale y mientras estaba poniendo los cristales me di cuenta que aquí faltaban las losas pues bueno era solo ponerlas y ya está entonces si quieren pueden poner las lámparas como ustedes digamos más se les acomode yo las voy a poner ahora diferentes a como hice en la muestra bueno en la demostración de la casa al principio del video pero aquí voy a poner tres lámparas para que quede simétrico dos y dos y pues ya queda iluminada vale aquí voy a colocar tres estanterías bueno que le eches tres estanterías no sino va a hacer un marco aquí pues para poner estanterías quedando tal que así y en esta parte voy a colocar la cama que voy a usar una camita azul cogeré las losas de abeto y haré un marquito alrededor de la de la cama de esta manera aquí voy a poner otra losa y otra losa dándole un toque de profundidad acá vamos a colocar un soporte de armaduras y en este lado un atril si no tienen un atril pues pueden poner otra cosa puede ser un cofre de ent o algo por el estilo de acuerdo aquí se me olvidaba y es que voy a colocar calderos bueno un caldero con pues hojas ahí entonces colocamos hojitas por este lado tal que así espérate que no las cogí ahora sí entonces como vemos colocamos hojas y queda con ese toquecito bien guapo entonces cogemos ahora los cuadros o los marcos no los cuadros porque los marcos son diferentes y ponemos un cuadrito ahí fácil y sencillo ay quité el soporte de armadura de acuerdo este atril pues pueden poner un libro para que haga más juego ahora aquí venimos por acá cogemos los cristales bueno los paneles de cristal colocamos lo que viene siendo la ventanita vale por este lado por este otro voy a quitar la lluvia o si no me va a arruinar todo bueno se ve más más opaco el el gameplay de acuerdo a ver ya se quitó bien ahora acá en esta parte vamos a coger las escaleras de abeto las voy a poner acá poner acá y ahora vamos a colocar tres por este lado si quieren dejarlas así si no pueden poner una normal otra de esta parte o sea ya no siguiendo la misma linealidad sino diferente para que se se una de acuerdo aquí vamos a poner dos más y en esta parte otras dos cogemos las losas y aquí ponemos dos dos lositas para que haga conjunto luego cogemos calderos y en esta parte ponemos uno en esa esquina ponemos otro luego cogemos las hojas las ponemos de esta parte tal que así otra por allá otra por acá vamos a coger los cuadros de esta manera y pues obviamente van a tapar entonces vamos a coger dos bloques vamos a poner un cuadro normal bueno son los únicos de acuerdo quedaría así de esa manera y ahorita ponemos las lámparas bueno ahora aquí lo que vamos a hacer es primero que todo voy a reponer esa parte que se dañó vale y vamos a coger las estanterías y ponerlas por todo este ladete de acuerdo tal que así vale eso no hay venimos por acá venimos por acá y si quieren pueden romper todo esto pues para bueno esas losas al menos para que siga como puede decir la continuidad de las estanterías vale rompemos eso dejamos esto tal que así vale y aquí pueden poner otra columna de estanterías si gustan si no pues también la pueden dejar y ya está ahí está ponemos otra por aquí vale tal que así ahora vamos a coger la mesa de encantamientos y la vamos a poner por este lado si quieren pueden rodearla de alfombras yo la voy a dejar de esa manera venimos por acá cogemos los hornos y los ponemos de esta forma bueno en el agujero que habíamos dejado bueno el agujero no sino el espacio dejándolos así ya hay ocho hornos entonces más que bien venimos por acá rompemos esta losa y ponemos más hornos ahora lo que falta son las luces vamos a coger las lámparas y vamos a ponerlas acá entonces vamos a coger vamos a dejar dos bloques dos bloques rompemos ponemos dos dos linternas de mar o dos piedras luminosas aquí pues vamos a irnos a este lado dos bloques ahí está pues para tener una simetría dejamos acá tres a ver tres y tres por aquí no creo que no queda como tan bien vamos a coger dejar dos bloques más ahí está y aquí dos bloques más de acuerdo quedaría tal que así no hay mucho problema venimos por esta parte y de pronto aquí ustedes lo vean muy oscurito entonces le pueden poner dos lámparas acá o dos lámparas en esa parte vale pues para que alumbre un poquito más ahora venimos por acá y hacemos lo mismo que hicimos en la primera planta coger y poner las lámparas en la en el centro que quede simétrico ahora venimos por acá cogemos dos tocadiscos si tocadiscos se llaman cogemos estos dos ponemos uno acá dejamos los espacios colocamos otro acá ponemos estantería pim pam por aquí más de lo mismo y aquí pues pueden poner otra cosa yo voy a poner más estanterías porque pues no sé no quiero ponerle más cogemos ahora lana negra y le vamos a colocar en esta parte como si fuera una pantalla de televisión continuamos con las escaleras de abeto y aquí hacemos como si fuera un sillón así que quede bien bonito bien guapo cogemos las losas de verdad o sea tengo la garganta ya se quita tendré que tomar agua después de grabar esto vale colocamos esto para acá si quieren pueden poner una puerta si no no y ya está aquí vamos a colocar un cuadro de dos fácil y sencillo colocamos dos bloques y ahí si lo ponemos a ver dos bueno colocamos ese que está está genial y aquí vamos a colocar dos puertas de más si quieren podemos hacer lo mismo que hicimos en la parte de abajo con la puerta de allí o si no pues lo pueden dejar así y le pueden poner más iluminación de acuerdo entonces ponemos esto por acá y ponemos dos dos escaleras así ya no ha pasado nada queda bastante bien ahora cogemos los cofres ponemos tres cofres así y en la parte de el cuarto bloque vamos a colocar linternas de mar en toda esta parte linternas de mar linternas de mar y ahora aquí colocamos cofres vale no importa porque la linterna de mar es como si fuera un bloque invisible para el cofre entonces se va a abrir sin ningún problema lo mismo con la piedra luminosa o la glowstone como lo quieran llamar y ya está venimos por acá colocamos una mesa de trabajo aquí podemos poner pues tres soportes de armadura en esta parte podemos colocar yo que sé a ver una mesa de arquería una mesa de de cartografía si si es cartografía si no estoy mal ahora venimos colocamos un yunque o dos yunques si quieren aquí lo que voy a hacer yo es colocar armaduras voy a colocar una cota cota de malla si si es cota casco de malla bueno no importa vale ustedes me entienden ahí está malla por aquí aquí malla por allá ahora voy a coger lo que viene siendo la armadura de diamante ahí está coloco todo esto por acá y lo que voy a hacer ahora para que sea más genial ponerle una una ballesta que está súper increíble si quieren ponerle ahí un cuadro si no no aquí si no les gusta esa parte pues pueden taparlo entonces cogen lo que viene siendo la madera de azul y ya está esto si no porque si no quedaría como raro esa parte entonces lo dejamos ahí venimos por este lado y aquí vamos a hacer como si fuera una mesa puede ser con madera de abeto roble oscuro u otra cosa vamos a colocar dos soportes de pociones aquí vamos a colocar un marco si no quieren poner eso ahí pues pueden poner un cofre y pueden poner a ver una una trampilla yo la voy a poner en este caso de abeto nos agachamos ahí está y ahora la subimos y digamos en el caso de que no hayan puesto el cofre ahí lo pueden poner por acá y no pasa nada no va a afectar mucho la estética aquí pues pueden poner botellitas o tal para decorar y nada chicos esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado que les haya encantado recuerden suscribirse a mi canal y activar la campanita muy importante para que de esta manera no se pierdan de ninguno de los vídeos que esté subiendo de aquí en adelante también pueden seguirme en mi página de twitter que está abajo en la descripción donde pueden yo que sé enviarme algo digamos que quieren que hagan minecraft y demás ya se me va a acabar la batería del móvil y nada también recuerden dejar su gran y mega like comentar y compartir con todos sus amigos pues sería bastante bien así crece la familia y más cositas puedo traer al canal y nada un beso un abrazo y nos vemos hasta la próxima adiós